No es la solución, la prohibición, no es la solución, la prohibición, no es la solución. No basta gasolina, no basta gasolina. No nos gusta la gasolina, esto no contamina. Una subvención para comprarme un ruedón, una subvención para comprarme un ruedón. La prohibición, no es la solución, la prohibición, no es la solución. No nos mire, únete, no nos mire, únete. Somos un vehículo, esto no es un juguete, se está regulando para prohibirlo. No es regulación, es una prohibición, no es regulación, es una prohibición. No es regulación, no es regulación. ¡No es tu atinete, no es tu atinete! ¡Que no contamina! ¡No usa gasolina! ¡No contamina! ¡No usa gasolina! ¡No puede ser regular y lo que quiere es quitarme de la ciudad! ¡Que no! ¡Solo la solución a los atascos de esta ciudad! ¡No nos pides! ¡Uñete! ¡No hay regulación! ¡Es una prohibición! ¡No hay regulación! ¡Es una prohibición! En este gran discreto no todo es negativo. Sacar de adelante, lo antes posible, la parte para la que sí hay consenso y que tanto necesitamos, y aplazar el resto para un segundo decreto consensuado, eso sí, con todos los actores y afectados. ¡Tiene la importancia! ¡Cuidado! ¡No hay regulación! ¡Aplausos! ¡No hay regulación! ¡No hay regulación! ¡Suave, mucho! ¡No hay regulación! ¡Senpy en la hora de que se recicó la vida, sí! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 Bicicleta, equiparación. 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 ¡No con camina! ¡Quema la gasolina! ¡No con camina! 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 ¡No con camina!